Dices que somos amigos, deberíamos ser algo más Y sé que piensas lo mismo, pero tú sabes disimular Dices que como amigos me quieres eternamente Pero como algo más me olvidarías fácilmente No, no me digas que no, si lo que quieres es huir No intentes ya mentirme más, ya no sabes que mientes, sí Mejor dime que sí, que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más que a mí Te gusta estar conmigo Volarme y hacerme creer Sé más que amigos, pero te la juegas otra vez Si es que como amigos me quieres eternamente Pero como algo más me olvidarías fácilmente No, no me digas que no, si lo que quieres es huir No intentes ya mentirme más, ya no sabes que mientes, sí Mejor dime que sí, que es verdad que yo te gusto Que no tienes nadie más, que más que a mí Tarde o temprano cambiarás, serás tú quien se arrepentirá Alguien te hará lo que tú a mí, te usará, te mentirá, enamorará Y te hará creer que no puede vivir sin ti Para después dejarte ir No, no me digas que no, si lo que quieres es huir No intentes ya mentirme más, ya no sabes que mientes, sí Mejor dime que sí, que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más, que más que a mí Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más, que a mí